Tras los hechos ocurridos, mientras se desarrollaba una asamblea estudiantil en la Universidad Tomás Frías del Departamento de Potosí, donde estudiantes resultaron heridos y algunos perdieron la vida, tras la detonación de una granada de gas lacrimógeno, el rector de la Universidad Autónoma, Juan Misel Zaracho, Henry Valdés, lamentó lo sucedido. Lamentable lo que ocurrió en Potosí, ¿no? Yo creo que hay que replantearse esta situación de los estudiantes, si ellos mismos se tienen que replantear, porque no puede ser que esto ocurra en una unidad académica, ¿no? Esto ya ocurrió en la UPEA, dos años, tres años atrás, y ahora tenemos la misma tragedia en Potosí, ¿no? Sin embargo, solicitó a las autoridades competentes dar con los autores del hecho y calificó lo ocurrido como vandalismo, donde existiría una pugna de poder. Es urgente, ¿no? Es urgente que pongan todos sus oficios, la policía para encontrar a estas personas que han perpetuado este lamentable hecho, hasta terrorista, podríamos decir, en una casa superior de estudios, ¿no? Lamentablemente, en todas las universidades del país, el sector estudiantil maneja recursos. Maneja recursos y eso yo creo que es una de las situaciones que generan estos actos de vandalismo por llegar al poder.